Hace unos meses conocíamos que Julio José y su hermana Chabel y Iglesias trabajaran juntos en un mismo proyecto laboral. Mano a mano y derrochando complicidad, los dos hermanos se han puesto manos a la obra y se han dejado ver en la capital en plenas grabaciones. Los Iglesias Hermanos a la Obra es el nombre que han escogido para el programa en el que decorarán y reformarán casas de sus amigos y famosos. Todo un reto para el artista, pero no para su hermana, que lleva 20 años dedicándose a la decoración de interiores. Haciendo gala de la buena relación que tienen, se han dejado ver pasando una jornada más de trabajo. Julio José llegaba en una furgoneta hasta el lugar en el que se encontraba su hermana. Además, preguntada por el estado de salud de su padre, ha preferido mantenerse en ese segundo plano en el que lleva años y se ha mostrado de lo más discreta al respecto.